¿Cuál es el elemento clave que tienen en común Gary Vee, Tai López y Tony Robbins? Y sobre todo lo más importante, ¿cómo vas a poder aplicarlo tú desde este momento? Bienvenido a Digital Riders, donde pilotamos los negocios digitales. ¡Let's go! Ahora veamos, vamos a ver de dónde viene este contexto, por qué exposición es igual a ventas. Y es que vamos a hacer un recorrido por las redes sociales, vamos a ver el crecimiento que han tenido en estos últimos años. El crecimiento que tiene las redes sociales a nivel de usuarios es exponencial. Tanto es así que hoy en día te puedes comunicar con cualquier persona en el mundo en un solo clic. Pero veamos este dato tan curioso, y es que en una hora solo, de contenido subido a YouTube, es más contenido del que tú vas a poder ver en 80 años. Que para eso necesitaremos muchas palomitas. Ahora bien, ¿qué tienen en común todos estos gurús? El elemento clave que tienen en común todos estos gurús es el concepto de la exposición. Es el elemento comunicativo clave que tienes con tu mercado y que por lo tanto detonará ventas. Veamos de dónde viene la palabra exposición. La palabra exposición viene del latín expositive, acción de poner o sacar algo fuera. Significa que si tú no comunicas de adentro hacia afuera tu idea, estás imposibilitando que se produzcan ventas. Veamos un ejemplo que ha pasado en la historia. Antes, antiguamente pensábamos que la tierra era plana, hasta que Cristóbal Colón pudo exponer su mensaje a los reyes católicos para que financiaran el descubrimiento de la nueva tierra. Ahora bien, ¿cómo podemos asemejarlo a tu negocio? Veamos varios ejemplos. Si tú expones tu mensaje, pueden pasar varias cosas. Uno, la persona no le interesa una mierda. Tu mensaje, no pasa nada. O dos, la persona le interesa lo que le estás comunicando. Y veamos qué sucede. Si a una persona le interesa lo que le estás comunicando, es que le estamos aportando valor. Si tú le estás aportando valor a una persona de manera prolongada, significa que te conviertes en autoridad. Que veamos de dónde viene la palabra autoridad. La palabra autoridad, que viene en latín autoritas, se derivó de autor, cuya raíz es augiere, que significa aumentar, promover o hacer progresar. Desde el punto de vista etimológico, autoridad es una cualidad creadora de ser, así como de progreso. Significa que si ya te has postulado como autoridad, es que esa persona está preparada para confiar en ti, como ente o persona que le va a llevar en el progreso a conseguir su objetivo y, por lo tanto, detonar esa venda. Por eso, para nosotros, venta también es igual a progreso. Y ahora, la pregunta que tengo para ti es, ¿cuánto te estás disponiendo? Ryder, si quieres saber más sobre contenido, tips, estrategias, tráfico de los negocios digitales, suscríbete, destoza el like y vamos a por ello. Recuerda, sí es posible. Let's go.